De tu pasado amor No me importa saber si a tu lado la luz he comenzado a ver Y hoy me atrevo a contar que yo no tuve ayer Con la madera de hoy y ese barco anterior Es posible crear el mundo de los dos Que este sueño de amar nace a partir de vos De tu pasado amor Nada quiero borrar No me atrevo a contar Y si a mi lado estás tú Esa es la realidad Y el presente sentir junto a mi Tus pasos a la mar No voy a desnudar Tus secretas raíz Sin mirar hacia atrás Me enamoré de ti Y en tu flor pude hallar Las ganas de vivir Hoy que en mi corazón Ya no cuenta otro abril Lo que ha sido no es más Te quiero desde aquí Y es que olvido en tu amor El tiempo que perdí De tu pasado amor De tu pasado amor Nada quiero borrar Y si a mi lado estás tú Esa es la realidad Y el presente sentir junto a mi Tus pasos a la par Tú eres la realidad La verdad Gracias por ver el video.